Vamos a calcular el precio real de Bitcoin según la ley Metcalfe. Bien, pues tendríamos que ir primero a la página Glassnode para ver los usuarios activos. Para ello, clicaríamos en Estudio, después en Address y por último en Active Address. Dentro de este gráfico podemos ver que en este momento hay 953.000 direcciones activas. Esta ley dice que el valor de una red de telecomunicaciones aumenta proporcionalmente al cuadrado del número de usuarios del sistema. Es decir, que ahora tendríamos que calcular el cuadrado de las direcciones activas. Y este número larguísimo lo dividiríamos por los Bitcoins que hay en circulación. Para saber este dato nos iríamos a CoinMarketCap y una vez dentro clicaríamos en Bitcoin y buscaríamos el dato de Circulating Supply, que ahora mismo es un poquito más de 19 millones. Dividiríamos la cifra anterior por el Circulating Supply y nos saldría 47.582 dólares. Este sería el valor razonable o Fair Value en estos momentos según la ley de Metcalfe. Como vemos, el precio actual de Bitcoin estaría muy infravalorado. ¿Qué opinas tú al respecto?